Julián, muy bien a esta hora para los diferentes medios de comunicación de Villa del Rosario estamos con Julián Madrid, caleño, de Proyección Arquitecto, bienvenido, Piro Berta, al municipio de Villa del Rosario Ay, me cansé, tan chile que la estamos pasando, sí, muy pero muy contento de poder estar esta noche aquí compartiendo con todos los amigos de Villa del Rosario Mil y mil gracias por darme la oportunidad de poder traer mi humor a esta hermosa región primera vez aquí en Villa del Rosario, no conocía, contento de poder traer mi humor y poder disfrutar con todas las familias de Villa del Rosario Bueno, el alcalde Camilo Suárez tomó la buena decisión de invitarlo aquí a nuestro municipio histórico, ¿no? Sí, no, al alcalde Camilo, mil y mil gracias por la oportunidad, igual que a Confa Norte que pues me llamaron y de una dije hágale, vamos a estar allá compartiendo el Día de la Familia, hoy contento después del triunfo de Colombia y que mejor puedo rematar con buen humor ¿Cuántos años en el humor? Ya este año completo, 25 años de estar en, desde que llegué a Sábado Felices como participante y ahorita parte del elenco del programa Bueno, Piro Berta, esperamos que no sea la primera ni la última vez que viene a Villa del Rosario, sino que venga muchas veces Claro que sí, para mí también, muy gustoso que en algún otro momento pueda regresar y disfrutar con toda esta gente hermosa que hoy me recibió aquí Para todos, un saludo especial y un besito, se cuidan, chao chao